Música Bien amigos, salud y previsión hoy tiene el placer de contar con la presencia de dos profesionales uno de la medicina y otro de la administración doctor Alejandro Cambiazo, presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud y la licenciada Amelia Reyes Mora, presidenta de AF Comunicación Estratégica firma coorganizadora del Congreso de Turismo de Salud y Bienestar vamos a hablar de logros y desafíos de la industria pero para ello nosotros quisiéramos hacer una introducción sobre ese tema de medicina turística y turismo miren, hay dos marcadores en nuestro pueblo que nos pueden servir de referencia para poder entender un poco son más de dos uno, Cuba dos, Estados Unidos en un momento el bloqueo fue tan serio en Cuba que los dirigentes políticos se sentían tan inseguros de ser atendidos por médicos no calificados en su país o por lo menos por centros no calificados y no querían salir fuera porque temían algún tipo de agresión a través de tratamientos médicos entonces el gobierno decidió hacer unos tres o cuatro centros de salud de primer orden esos centros costaron tanto tanto en los recursos humanos como los equipos que son indispensables ahora para ofrecer un buen servicio de salud que decidieron venderlos como turismo de salud como salud a vendérselo a otros países y ahí es que surgen los famosos viajes a Cuba para usar pero solamente eran tres o cuatro centros el interior de Cuba se desconocía totalmente como recibían los servicios los cubanos el otro tema era el que puede irse a Estados Unidos que se vaya porque ahí está la medicina de punta eran los dos elementos que teníamos aquí en Santo Domingo hay un problema que existe todavía y que lo mencionamos todos los días y es que el médico el prestador de servicio trata de buscar blancos de ingresos o ejercicio en áreas que le produzca más ingresos en el tiempo que tienen disponible el médico no ejerce toda la vida comienza prácticamente a producir después de los 30 años y ya a los 60 está cansado de ejercer eso produce que el médico busque especialidades de mayor rendimiento y cambia ustedes ven a ver ahora como el cirujano general a veces se hace cirujano plástico el otorrino hace medicina reconstructiva el ortopeda hace medicina reconstructiva el oftalmólogo arregla párpados arregla ojos arregla cosas porque esa es una forma de tener mayores ingresos fuera de las tarifas que establecen las ARS y las compañías de seguro ese es más o menos el parón hay un ejemplo muy importante ahora mismo en política que es que cuando se investiga el 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 capital de uno de los candidatos dice porque tiene dinero tiene dinero porque tiene una compañía que comenzó pequeña transportando enfermos en todo el país pero resulta que logró que las compañías de seguro le colocaran una pequeña cantidad a los seguros de cierto nivel para el transporte aéreo y turístico es decir que si viene alguien con un problema de salud puede ser transportado desde un centro turístico a un centro de referencia médica es el caso de Lidosa y tantos pacientes afiliados eso produce muchos ingresos el asunto es que nosotros vamos a dejar que Alejandro y Amelia nos digan realmente cuáles son los dos elementos que priman en turismo de salud muy buenos días un saludo a todos los televidentes y gracias por darnos la oportunidad de compartir en este distinguido espacio en primer lugar creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es turismo de salud y lo que es medicina turística turismo de salud consiste en cuando una persona viaja de un país a otro y el motivo del viaje es buscar servicios de salud ya sean médicos estéticos o odontológicos y esto se llama turismo de salud sin embargo cuando tu vas a otro país a buscar un servicio médico un servicio médico que no está disponible porque tu lo quieres buscar donde mejor se haga verdad si por razones ya sea de costo de calidad o de confianza y el otro turismo es medicina turística medicina turística es que en el país recibimos ya más de 6 millones de turistas esos turistas se le pueden presentar condiciones de urgencia de emergencia o consultas médicas ya que como saben viajan muchos pacientes que de por si son ya sea diabéticos hipertensos asmáticos o con alguna condición de salud y requieren utilizar servicios médicos estadísticamente en medicina turística se habla de que alrededor del 2% de los turistas que nos visitan en algún momento de su estadía en República Dominicana y ese turista cuando viene trae la cobertura pueden presentar algún tipo de eventualidad médica de ese 2% el 50% recibe algún tipo de servicio de salud o sea que el 1% si nos visitan para poner un ejemplo 6 millones y medio de turistas alrededor de 65 mil personas van a ser usuarios de medicina turística muchos de estos turistas vienen con seguros de viajeros otros vienen con seguros que pueden tener cobertura en República Dominicana pero recuérdense que cuando es medicina turística no es un viaje planificado de salud sino más bien es un viaje de recreación por eso inclusive se ha planteado la posibilidad de establecer lo que sería también un seguro médico para turistas ya en seguro médico ya los pacientes cuando hablamos de turismo de salud que es un viaje planificado para el cuidado de la salud en nuestro país vienen sobre todo por odontología cirugía plástica otro tipo de procedimientos como son la ortopedia tratamientos para la fertilidad para la pérdida de peso entre otros gran parte de estos pacientes si pagan de bolsillo vienen acompañados en más de un 80% de los casos gastan más de 8 veces que un turista convencional por lo que deja una gran derrama económica para República Dominicana pero esto hace que los prestadores de servicios de salud tengan que ser más competitivos tengan que cumplir con los estándares locales pero también con certificaciones y acreditaciones internacionales lo que se traduce en mejor calidad y mejor medicina en primer lugar para los dominicanos y en segundo lugar para los turistas que nos visitan no podemos hablar de un destino seguro si no hablamos de fortalecer lo que es la calidad y la seguridad de la prestación de los servicios de salud y también si no creamos conciencia del efecto transversal en cuanto a lo que es la captación de divisas de inversión extranjera directa de transferencias de tecnología de conocimientos y también la creación de empleo que arroja esta actividad Alejandro ¿cuál ha sido la evolución del turismo de salud en los últimos años? uno ve que por ejemplo el índice de competitividad hemos ido subiendo yo me imagino que la variable justamente el turismo de salud tiene incidencia importante en eso y ¿cuál es la situación de la República Dominicana en el mercado del turismo de salud que mueve a nivel mundial yo entiendo más de 100 mil millones de dólares? definitivamente bueno a nivel del mundo turismo de salud es un nicho que mueve alrededor como dice 100 mil millones de dólares el 2.5% de los viajes por avión en República Dominicana es un mercado de más de 13 mil millones de pesos solo turismo de salud sin contar medicina turística y hay un índice que mide la competitividad de los países en cuanto a turismo de salud que se llama Medical Tourism Index o Índice de Turismo Médico que es elaborado por el Instituto Internacional de Salud y por la Asociación Mundial de Turismo Médico en este índice República Dominicana se encuentra entre los 15 primeros países a nivel mundial como destino de turismo médico como quinto país con mayor potencial y como número 22 en cuanto a calidad y estamos identificados como la nación puntera de la región del Caribe actualmente en cuanto a mercado en lo que es turismo de salud esto nos brinda grandes oportunidades pero al mismo tiempo también grandes desafíos que son muy importantes actualmente la Asociación Dominicana de Turismo de Salud en conjunto con el Consejo Nacional de Competitividad con los Ministerios de Turismo y Salud se lanzó lo que es el primer gran estudio de turismo de salud del país la propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo y la propuesta de Sello de Calidad para Proveedores Calificados en la asociación estamos promoviendo que los centros se acrediten internacionalmente estamos promoviendo también que para inclusive poder negociar con las ARS locales que se pueda garantizar la calidad de la oferta la seguridad pero sobre todo la transparencia hoy día la salud digital juega un papel importantísimo como hablabas anteriormente en la autentización por ejemplo de los pacientes que en cuanto a los seguros pero también en lo que es un récord médico electrónico en lo que es también inteligencia artificial en cuanto a lo que es la portabilidad de tu información médica por lo que estamos llamados para realizar un gran acuerdo entre prestadores entre aseguradores y entre gobierno porque el sistema de salud ya tocando un poquito el tema de atención primaria que podemos compararnos con otros países los países que tienen buena atención primaria tienen mejores indicadores de salud y generalmente tienen mejores servicios de medicina turística porque al primer nivel de atención tener un acceso privilegiado los pacientes muchas veces las emergencias no se encuentran abarrotadas porque también se desarrollan centros de urgencias que están destinados para la atención rápida pero no necesariamente para pacientes en que su vida esté en riesgo por lo que la atención primaria no solo es importante para brindarle a los pacientes mayor acceso sino para el desarrollo de otros nichos tan competitivos como lo que es el nicho del turismo médico doctor Carlos tiene una la situación se han presentado casos en los cuales hay gente que viene con su seguro de viaje pero que quiere una atención mucho más allá ¿cómo se cuida las clínicas los centros privados precisamente de esos casos en los cuales un turista quizá quiere recibir más de lo que es la cobertura de su seguro de viaje? bueno los seguros de viaje se contratan de manera voluntaria y tienen una póliza entonces quien contrata un seguro de viaje sabe en qué casos recibe cobertura que son generalmente en casos de situaciones de urgencia y a qué nivel llega esa cobertura un seguro de viaje típico tiene cobertura por decir un caso general 500 dólares para tratamientos dentales de urgencia o hasta 5000 dólares para tratamientos de salud etcétera por lo que es importante de que cuando se preste el servicio a ese turista si es una situación de emergencia se asuma porque si es una situación por ejemplo electiva en todo momento al paciente se le informe cuál es la cobertura desde el inicio de su seguro para que si hay un margen adicional el paciente si es un servicio que es electivo reitero lo maneje desde un principio por eso la transparencia es fundamental pero en el caso por ejemplo del viajero el turista que tiene ya quebrantos conocidos al momento de iniciar el viaje que es la aseguradora quien tiene que especificar eso o hay alguna cláusula que le diga atención en cuanto a esto que usted tiene no está cubierta en el contrato que realizan con el seguro de viajero hay condiciones como en todos los seguros del mundo que son condiciones preexistentes donde se establecen cuáles son las coberturas y cuáles son las exclusiones señores no sé cuál de los dos si Amelia o Alejandro pero cuando un paciente llega al país viene con un destino un paciente no un turista llega al país viene con un destino claro voy a República Dominicana pero también tiene dentro de República Dominicana el polo que va voy a Punta Cana voy a Bávaro voy a Puerto Plata y eso da como eso tiene como consecuencia de que en esos lugares están organizados los médicos y las clínicas que le dan servicio a ese tipo de pacientes eso está claro ahora en el caso de el turismo el paciente no viene a curarse viene a pasearse de un golpe tiene un accidente en un bote o un accidente automovilístico como ha pasado lo llevan al más cercano como se establece el contacto entre el paciente y el y el centro bueno en primer lugar los centros de salud a su vez también tienen relaciones de trabajo con los diferentes consulados con las diferentes embajadas que en caso de que esos ciudadanos sobre todo los turistas que más no visitan que son los norteamericanos y los canadienses aunque no le no pueden referir a un paciente o un ciudadano si pueden dar información básica de cuáles son los centros que se recomiendan en otro en otro orden es importante que los centros cuenten para prestar servicios de medicina turística y para prestar servicios de turismo de salud se lo dicen por polos verdad si vas a Puerto Plata es esto si vas al este es allí exacto bueno por el caso de Puerto Plata donde está por ejemplo el centro médico burnigal que es parte de la red de grupos resquivos donde también está en Punta Cana el centro médico Punta Cana que se acreditó internacionalmente con la acreditación canadiense solamente ese grupo vio el año pasado más de 18 mil pacientes internacionales para que tengan una idea ahora es de suma importancia también que se que se sepa que los centros de salud para prestar este tipo de servicios requieren departamentos internacionales que son los encargados del tema idiomático logístico y de todo lo que tiene que ver también con contratos con seguros internacionales para cobrarles los seguros internacionales con codificación médica y se requiere toda una estructura no todo aquel que quiere prestar servicio de turismo de salud que está capacitado esto es para centros élites ya usted me está hablando entonces del turismo de salud pero igual de medicina turística no porque por ejemplo en términos uno de las islas que venga aquí a hacerse un chequeo cardiovascular o a ponerse un estén ese tipo sabe perfectamente a donde viene viene referido y el turismo como nosotros cuando vamos al hospital cubano eso es turismo de salud eso es otra cosa claro le estoy hablando también el otro turismo de emergencia bueno y de urgencias sobre todo y de consultas como le explicaba de los 69 mil pacientes que se vieron por concepto de medicina turística gran parte de estos fueron por urgencias no emergencias por consultas y también bastantes emergencias como conversa sobre todo por el tema de los traumas o pacientes que vinieron al país con problemas cardiovasculares entre otros pero sin duda para hacer medicina turística de calidad es importante poderse comunicar con el paciente una lipo uno seno como te lo clasifica turístico o no no eso es turismo de salud porque la persona vino a hacerse un procedimiento médico no vino a turistiar y hay que fortalecer la calidad y la seguridad de la oferta y los centros odontológicos de cirugía plástica el próximo paso es que también trabajen en acreditaciones internacionales Alejandro siguiendo la misma línea de lo que tú estás comentando yo estaba leyendo los papers ahí del observatorio político dominicano que ellos destacan ciertas debilidades que tenemos nosotros como país los desafíos que nosotros tenemos por delante voy a destacar algunas dentro del marco institucional indican que es conocido que en el sistema de salud existe un problema estructural de fondo caracterizado por la debilidad del ministerio de salud como organismo rector que se desenvuelve en un modelo de gestión inadecuado centralizado con múltiples barreras de acceso y deficiencia de la calidad de servicio mencionan también de paso que no ha sido posible todavía arrancar y implementar la estrategia de atención primaria en otro orden la infraestructura de los centros hospitalarios y la calidad de los servicios de salud brindados en dicho centro son pocos los prestadores que cuentan con las acreditaciones internacionales llama la preocupación la alta frecuencia de muerte por cirugía estética en república dominicana incluyen el control de enfermedades por vectores como por ejemplo dengue chingungunya malaria a pesar de todos los esfuerzos que hacen las autoridades por mantener controlados sus brotes las principales infecciones adquiridas por los turistas en república dominicana son leptopirosis gastroenteritis salmonella etcétera que se podían prevenir con medidas dirigidas por la autoridad para eso y hacen gran énfasis en el proceso de acreditación de los centros de salud porque por ejemplo México uno está mirando allí ellos tienen más de 150 hospitales acreditados internacionalmente dentro de salud cuál es tu comentario frente a ese frente a ese análisis que hace el observatorio político dominicano y qué está haciendo la asociación que tú representas para ir avanzando en los temas porque sin duda que nosotros como país tenemos un gran potencial para ser líderes de la región pero tenemos esas dificultades qué es lo que está haciendo qué apoyo necesitan porque esto es un trabajo multisectorial excelente pregunta bueno en primer lugar México no tiene 150 centros acreditados te lo comento según lo que indica internacionalmente como hizo esa afirmación el 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 OPD también es importante que las acreditaciones internacionales estén a su vez avaladas por la sociedad internacional de calidad o sea que sea una acreditación reconocida como el caso de Joint Commission International en norteamericana como el caso de acreditación canada o como el caso de Health Care Accreditation Program ya tenemos en República Dominicana el centro el Instituto Espaillac Cabral acreditado el Centro Médico Punta Cana entre otros definitivamente son desafíos muy grandes que hay que afrontarlos a nivel público privado tenemos que fortalecer lo que es el primer nivel de atención la atención primaria la prevención sobre todo de enfermedades transmitidas por vectores como comentabas siendo específicos los casos de dengue es algo fundamental para fortalecer lo que es la seguridad del destino y también en cuanto a los centros de cirugía plástica es importante resaltar también el tema del intrusismo hay gente que no son plásticos haciendo cirugía plástica hay centros que no están habilitados para realizar cirugía plástica que lo están realizando por lo que tenemos que fortalecer el rol de inspección tenemos también que nosotros hicimos una propuesta de un sello de calidad para turismo de salud que estamos en proceso de evaluación para que sea implementado sí, sí, pero un momentito doctor usted está planteando una sobrehabilitación a la existente es decir que además de la que hace salud pública usted pide una extra para fines de los centros turísticos para lo que es turismo de salud todas las naciones desarrolladas y que son potencias de turismo de salud del mundo sin excepción en adición a sus habilitaciones locales trabajan también con acreditaciones internacionales que les permiten que las empresas autofinanciadas en países como Estados Unidos les refieran pacientes porque se garantiza la calidad y la seguridad del turista permite fortalecer lo que es la calidad de la atención también para los pacientes locales y eso es algo que en República Dominicana ya está en curso hay actualmente múltiples centros en procesos de acreditación internacional y como país para seguirnos posicionando como un destino seguro en adición a una habilitación se requieren estos procesos por una razón muy sencilla en la habilitación no se toma en cuenta que el centro tenga un departamento internacional o sea que un centro simplemente habilitado aunque no hable el idioma del paciente no tiene capacidad para recibir ese turista de salud si no tienen contratos con seguros internacionales tampoco si no tienen codificación médica no les es posible hacerlo y si no tienen la documentación del paciente en el idioma del paciente y si no garantizan la seguridad de la información no están en capacidad técnica para brindar el servicio vamos a una pausa con el doctor Alejandro Cambiazo y con la licenciada Amelia Reyes con la licenciada azioni de paciencia adquisito a la licenciada Amelia Reyes adquisitas